¿Por qué venimos aquí estos días? Para celebrar a la Madre de Jesús. La Madre de Jesús, que es la Virgen María. Que nosotros la conocemos así, la Mamá de Jesús se llama la Virgen María. Pero que tiene distintos nombres la Virgen. Y la conocemos acá con este nombre de Nuestra Señora del Rosario y le agregamos de Pompeya. ¿Por qué? Porque el título de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario es muy antiguo. Una vez en la Virgen se le apareció un santo que se llamaba Domingo, Santo Domingo. Y le entregó el rosario, le dijo que rezara en el rosario. La palabra rosario viene de rosas, es decir, una sucesión de rosas. Ese saludo que le hacemos a la Virgen, con el saludo del ángel que escuchamos recién en la lectura del Evangelio. Le rezamos el Ave María. Se la repetimos una y otra y otra y otra. Vemos que la queremos. Porque es la Mamá de Jesús y es Madre Nuestra. La queremos. Y por eso le repetimos muchas veces el Ave María. Porque es como decirle te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Como le decimos nosotros a nuestra Mamá. Que no nos cansamos de decir que la queremos. Y por eso después, muchos años después, en una ciudad de Italia, un hombre, un profesional, devoto de la Virgen, quería que también se rezara el rosario y le regalaron un cuadro de la Virgen donde estaba, como está en la imagen ahí, Santo Domingo y en la otra santa, Rosa de Lima. Y ahí ese pueblo se llamaba Pompeya. Y ahí se hizo famoso, se hizo un santuario grande como el de Luján y por eso se llamaba Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Como nosotros conocemos ahora, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Y ahí se hizo un santuario grande como el de Luján y por eso se llamaba Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Nuestra Señora del Rosario.